¡Gracias! Y lo vamos, un poco yo lo voy a bailar, pero esto no lo bailan las mujeres, lo bailan solamente los hombres y es una danza de carnaval. ¡Gracias! 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 Bueno, nosotros vamos a ir a la URSS, por la zona del Mar Caspio, porque, explico, porque nosotros, Colombia tiene intercambio cultural con los países socialistas. Después de eso, nosotros vamos a Francia a grabar nuestro primer disco, después nos vamos para Londres, Alemania, y luego nos vamos para Suecia a recoger lo que sembramos. ¿Cuál de las representaciones artísticas que ha realizado en el exterior le ha dejado mayores satisfacciones, Toto? Bueno, para nosotros, como grupo, todas han sido importantes. La primera, como experiencia, cuando nosotros fuimos a Moscú, eso de que se te monte al escenario un moscovita, así, yo no sé si era del ejército, de todas maneras, con un uniforme, a bailar, eso quiere decir mucho. Y luego, pues, ahora último, nuestra última experiencia, que es a la que más bombo se le ha hecho, que fue cuando fuimos a la entrega del premio Nobel, que de todas maneras, fue una experiencia muy linda, cantar en un castillo y ante una reina, que eso no lo hace cualquiera. Y la reina Silvia, cuando, que eso no se utiliza en su castillo allá, invitar a las personas que no estaban dentro del protocolo a invitarlas a comer, nos invitaron a comer y mandó a decir un mensaje que le agradecía a toda la delegación, pero en especial a la señora que había cantado tan bonito, Toto La Jombocina. Yo no sé. Yo cuento lo que me sucedió allá, nada más. Sí, Toto, yo pienso que vale la pena aclarar para todos nuestros amigos del Canal 41 de Nueva York y del Canal 10 Telecentro del Ecuador, que cuando Gabriel García Márquez fue a Estocolmo para recibir su premio Nobel de Literatura el año antepasado, te pidió muy especialmente a ti y a tus tambores que lo acompañaran, para una presentación que resultó ser tan animada, que hoy todavía se sigue hablando de esa fiesta maravillosa que tú hiciste, en la cual representaste también a nuestro país y a su folclor. De manera que ahora, antes de que ella se vaya para Europa, vamos a verla nuevamente, cantando y bailando a Toto La Mampocina con sus tambores esta noche en el Show de las Estrellas. ¡Tambolero, tambolero, ven y toca tu tambor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!